Cozumel es la isla más grande del Caribe mexicano, con una población de casi 90.000 habitantes y una influencia indígena considerable. Su único poblado, San Miguel, se encuentra en la parte occidental de la isla y alberga la gran mayoría de su actividad económica, principalmente turística. Las aguas tibias, claras y color turquesa resguardan a Cozumel como la segunda red de arrecifes más grande del mundo, lleno de cavernas de piedras calizas, túneles y el inusual coral negro. Su lúcida vida marina atrae a los buzos de todas partes del mundo. El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel es un área protegida de 30.000 acres al sur de la isla, abarcando el 85% de los lugares para bucear en la isla. De norte a sur, la isla de Cozumel tiene una longitud de 48 kilómetros y de este a oeste solo 16 kilómetros de ancho. Sus playas, las suaves olas y agua transparente bañan el lado occidental de la isla, en tanto que grandes olas rompen en el extremo oriental. El crecimiento de Cozumel ha sido gradual, basado durante mucho tiempo en los hoteles pequeños o de tamaño mediano. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los últimos años ha generado que hoy arriben anualmente casi 5 millones de visitantes, haciendo de esta isla uno de los destinos turísticos más importantes de México. Además de la belleza natural, playas limpias y tranquilas, aguas transparentes, arrecifes multicolores, su fauna y flora exóticas, la isla aún conserva muchos vestigios arqueológicos de su cultura prehispánica maya. Cozumel parte de una realidad, somos una región costera. Siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, Cozumel implementó la Agenda 21 local, con el objetivo de articular distintas acciones para propiciar una mejor calidad de vida para sus habitantes, a partir de un desarrollo económico y turístico en armonía con el medio ambiente. Nuestra isla es el principal destino de cruceros del mundo. En los últimos años hemos recibido una gran cantidad de visitantes. Solamente en 2008 tuvimos un arribo anual de 1,008 cruceros, sumando casi 3 millones de turistas que llegaron por esta vía. Para impulsar la renovación del destino turístico después de los huracanes, Emily y Vilma se reconstruyó y remodeló el muelle de cruceros de Puerta Maya con una inversión privada de 50 millones de dólares. Este cuenta con dos posiciones de atraque y se espera la aprobación ambiental para que cuente con cuatro, ampliándose de manera importante la capacidad de recibir hoteles flotantes. Como gobernantes, nuestra mayor responsabilidad ha sido la de trabajar sin bajar los brazos para combatir todo tipo de exclusión social. Hoy en Cozumel ningún niño o niña y ningún joven se debe ver impedido de acceder a la educación. Hoy en Cozumel ningún escolar deja de tener un desayuno frío o caliente y ningún infante se queda sin lactancia. Somos un municipio que cuenta con un observatorio urbano en nuestra región, que trabaja según indicadores de Naciones Unidas. La instrumentación de un presupuesto participativo en donde el ciudadano sea el principal protagonista de la asignación de los recursos públicos es un programa que estamos realizando con considerable éxito. Cozumel ha sido el líder nacional de los temas de la Agenda Costera al ser el primer municipio en el país en construir las ASIS, Administración Costera Integral Sustentable, que representa el punto de partida para el desarrollo de la costa mexicana en el aprovechamiento de sus recursos naturales y fiscales, su sustentabilidad y gobernabilidad. Finalmente estamos atacando el problema de la erosión de playas producto del cambio de las corrientes marinas y del periodo anual de huracanes. Hoy con la fuerza y el espíritu de cada uno de nuestros habitantes estamos reconstruyendo nuestra esperanza y futuro y haciéndome eco en cada sentimiento ciudadano, les digo que Cozumel es una comunidad isleya que impulsa la sustentabilidad de su desarrollo a partir de enfrentar el reto de un crecimiento económico con calidad ambiental y equilibrio social. Nos esperamos en Cozumel, el corazón del Caribe mexicano, un destino que te ofrece un turismo sustentable.